Hola, ¿qué tal, plebes? Yo soy Julio Orozco y sean bienvenidos una vez más a un episodio de Abstractamente, su podcast favorito. El de hoy tenemos un segundo gran invitado con ustedes, el compa padrinita Toys. Viejo, ¿cómo está? ¿Qué dices? Al chingazo, ¿y usted cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, la orden aquí andamos. Oye, viejo, me gustaría arrancar recio este podcast, nos vamos a ir recio. ¿Qué pasó? Yo en una entrevista lo había escuchado decir lo mismo que yo ahorita, de gracias a Dios. Entonces, me gustaría ahí como que nos platique qué onda con esta relación que existe y justo para que nos platique qué onda, si sí existe Dios como tal, como nosotros lo conocemos dentro de la religión. Pues yo pienso que, pues un poco diferente. Bueno, ¿no? Hasta cierta forma, ¿no? Porque, pues, en esta religión también existe libre albedrío, como existe en el Dios que conocen todos, ¿no? Yo creo que el cristiano, ¿se refiere usted? O el católico, o sea, existe libre albedrío, pero sí cambia un poquito más en el ámbito de que Dios aquí uno lo mira como algo, ¿cómo le explico? O sea, uno cuando es religioso y mira a Dios, uno le, bueno, yo como religioso creo mucho en Dios, pues hay muchos que miran a Dios como el que conocen todo mundo y en cierta forma cuando empiezan a pasar cosas malas como que no, no siguen ahí. Y es donde yo no entiendo si tiene que ver en la forma en que miren los demás a Dios o en la forma en que, pues, se comporta por la forma de que ellos también se comportan, ¿no? Ok. Bueno, yo lo mismo, no sé si me explico. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, 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 más o menos me... Sí, no, sí, sí, sí. Pues bueno, padrinito, ahora sí me gustaría que se presentara con los plebes que no ubiquen qué onda con el padrinito Toys, quién es, qué hace y a qué se dedica. Pues andamos ahorita en la cantada, empecé yo creo que como a los 13 años a grabar videos, pero grababa videos como para YouTube ahí con Marquitos, con todos los plebes, con los Toys. Y ya de repente, pues, me empecé a... me echar la cantada ahí con la primera rolita que fue la del Chamán, de ahí fue la de Los Collares, y de ahí fue que firmé, pues, que fue con Oscar Maidón, que fue la rolita que la neta... Pues de ahí firmé y ahorita al momento andamos echándole marcha en gana a la neta, pues, pues está perro, ¿no? Que de la música, como está diciendo ahorita que estaba mirando el de Víctor, estamos aquí detrás de cámara en el podcast, de que dice que, pues, de que están diciendo ustedes de que de cierta forma como que una decisión transforma muchas cosas, ¿no? De que la decisión de decir, ay, si me voy a aventar o no me voy a aventar. Y como que... pues nos aventamos a la cantada, y ahorita es lo que andamos haciendo, y está yendo bien, y... y pues ya vamos a cumplir casi 18. No sé si también la plaga le interesa saber. No, claro. O sea, muchos no saben. ¿Qué te suelen decir? ¿Que te ves más grande o más chico? Ahorita no me dijeron que me mirara de 20, pero no, yo siento que sí me miran un chico. O sea, no siento que me mire tan acabado, pues, así. Tampoco como para que... para que acá, como para que me digan que de 20. Nada, mentira. ¿Qué les quisieron decir, eh? ¿Qué nos quisieron decir? Pero a ver, entonces, me gustaría entender cómo fue esta decisión de entrar a la música teniendo en cuenta que está el factor religión, porque se suele decir de que la música y la religión no... no va de la mano, que hereje, que no sé qué. Entonces, si es tal cual como una alabanza o... ¿cómo fue esta parte de ya emular a la música? Platícanos. Pues, en cierta forma no lo emulo, pues, de que decir, ah, hago canciones para los santos o para mi religión, pues, no. Yo realmente hago canciones que son del regional y trato de no mencionarlo mucho hasta cierta forma de decir en las canciones, porque mucha raza empieza a usarlo como de moda, empieza a mirarlo otra forma, pues, a la religión. Yo trato de... de mencionarlo. O sea, yo cuando empecé, que fue la de los collares, mencionamos a la religión y todo, y como que sí fue un bombazo, pero también, o sea, no me gusta que las personas lo miren de esa forma, ¿no?, la religión. Yo creo que después de eso, sí, inmular a los santos, como dice usted, porque así se le llama, ¿no?, la religión. Inmular es como adorar, adorar a un santo. Sí adora a los santos, y los sigo mencionando, sigo llevando la religión en alto, pero trato de, como dice usted, cómo se relaciona y cómo no se relaciona, trato de llevarlo como de la forma de que... Hay cristianos que son cantantes y hay de todo, pues, que son cantantes y no define como los que dicen, ay, eres millonario, porque hay mucha gente que se mete a la religión buscando fama, buscando dinero, y pues realmente no. La religión es para uno tener paz. Ya si uno sabe hacer dinero, si uno sabe conseguir esto o el otro, es por todo el esfuerzo que te ha llevado eso, pues, o sea, no puedes decir... o sea, no puedes como decir, todo está en la suerte, ¿no?, pues también te ha llevado un esfuerzo, te ha llevado algo, entonces tú por algo estás en ese camino. Pero si alguien entra a la religión como con esa intención, ¿sí puede pasar de que se llegue a atrasar o de que no le funcione tal cual a su perspectiva? No, pues no le va a funcionar a la perspectiva de la persona. Ya depende, es que como le digo, ya depende cada persona, cada persona es un mundo y cada persona sabe cómo va a llevar su vida, pues, su destino. Sí, claro. Pero a ver, padrinito, para entender todo esto, para que la gente entienda un poco de qué es lo que estamos hablando, ¿crees que nos puedas platicar un poco sobre la religión yoruba? Sobre la religión, ¿qué quisiera saber? Realmente, mira, me gustaría saber porque sé que es una religión africana, lo que tiene también como un trip ahí en Cuba y que también está acá en México. Entonces, investigando, me di cuenta de que existió un santo en común que era el Niño Atocha, ¿no? Pues el Santo Niño Atocha se sincretiza, no es el mismo santo, pero se sincretiza con el Ewa. Ok. Porque cuando llegaron, pues eso empieza en la esclavitud. De cuenta que en tiempos de antes no cualquiera era babalao, ¿no? O no cualquiera tenía chifá. Y entonces a todas las personas que empezaron a traer eran reyes. Y como eran reyes de allá, creo que eran reyes personas que eran importantes, que tenían. Porque cómo es barato es una, pues una, la organización, pues quitando las cabezas. Entonces empezaron a quitar los reyes. Y los reyes eran los que traían ifapos, eran los que traían todas esas enseñanzas. Entonces llegaron a Cuba como esclavos y ellos empezaron a disfrazar. Pues como ellos no los dejaban adorar a sus dioses o sus santos, ellos decían, no, pues el Santo Niño Atocha abre los caminos, tiene una llave como el Ewa. No es lo mismo, pero lo sincretizaban. Atrás del Santo Niño Atocha católico, atrás ponían una piedra que es como se representa a los santos o como se representa al Ewa. Y adoraban al Ewa. Y decían ellos que estaban adorando al Santo Niño Atocha cuando realmente estaban adorando al Ewa. Ok. O sea, viene de, como le digo, como los reyes venían de allá, empezaron como que fue a Derechina o Baramey. Fue un rey que venía de África, llegó a Cuba y fue el que pues se trajo ifap a Cuba y dio a conocer todo a la religión. Ok. No me gusta meterme mucho ahí, pero por encimita. No voy a decir mucho ahí, pero los que son religiosos saben más o menos cómo está eso. Sí, entienden. Sí, sí. La pregunta aquí es, ¿cualquiera puede entrar a la religión o qué se necesita para entrar? O sea, si el día de mañana alguien... Pues cualquiera que tenga fe, cualquiera que diga sí, que sí le tenga compromiso. Que sí diga, pues es una religión, pues, y tienes que tenerle un compromiso. Ok. Porque te lo preguntas de la parte de la ignorancia, ¿eh? Sí, sí. Pero sí sé bien, ahorita que dijiste fe, me acordé porque una vez había escuchado de que se ocupa fe y feria. ¿Qué tan cierto es que también es cara esa religión? Pues es que depende, mire. Yo, por ejemplo, yo porque digo que a lo mejor puede llegar a ser cara porque como... Yo me hice cierto, San Antonio, me empecé a hacer IFA, mis papás me pagaron mi IFA, ¿no? Y yo cuando estaba con IFA yo le pedí, pues, para que me empezara a ir bien, me empezara a ir mejor. En cierta forma decir como una promesa, decirle yo el año que viene, pues, yo voy a tratar de pagar todo. Y, pues, gracias a Dios empezó a ir bien y, pues, empezó a haber cosas. Y ha de cuenta que te empiezan a salir cosas y yo ya por como me empezó a ir tan bien, graves a Dios, yo empecé a agarrar muchas cosas, pues, en vez de decir, no, pues, si me sale este santo yo quiero este santo porque, pues, me lo está diciendo. No todo el mundo tiene las mismas posibilidades y, obviamente, el santo entiende como decirte, si tú no puedes recibir esto porque está muy caro, el santo no te va a decir nada, pues, no te va... Ya depende del padrino. No se te niega. Sí, pues, ya depende del padrino que diga, no, pues, está muy caro y, pues, no te lo voy a dar y ya es por la avaricia del padrino. Pues, a mí me ha tocado a veces de que yo tengo que regalar deidades o tengo que regalar santos porque ya me lo pide el santo y la persona no trae dinero y cada uno, pues, puedes ayudarlo hasta las posibilidades que también no llegues a un punto de que también las personas agarran, no sé, un santo, fulanito santo, uno se lo va a contar la intención y al rato ya andan hablando mal de uno de que, no, no, no me lo dieron bien o no me lo hicieron acá. Casi uno dice, no, pues, ¿para qué se lo doy o para qué se lo regalo? Obviamente, cuando ya el santo te dice, tú ya estás confiando en el santo y tú dices, por algo ha de ser y yo lo voy a hacer como me están diciendo, ¿no? Por eso le digo, sí es caro, pero no es cierto. O sea, cualquiera que quisiera. Hay personas en Cuba que nomás tienen un santo y son exitosos, o sea, o no exitosos, pero les va bien. Ya depende de cada quien, ¿no? Yo, por ejemplo, que estoy muy agradecido con mis santos. Yo dije, no, pues, yo le quiero dar para adelante. Si ellos me han llevado donde estoy, hasta donde tope. Ya. Ok, ok, ok. Y justamente en una entrevista que vi tú ya también, mencionaste algo que me llamó mucho la atención. Existen, a lo que tengo entendido, 3,000 santos. 3,000 santos buenos, 3,000 santos malos. ¿O son 2,000? No, no, son, son, son 400 porque son, no, son 400, los que son en el Panteón Yoruba. Ok. Son 401, 400 porque hay 400 santos, pues no, santos porque hay unos que son otras deidades que no vienen siendo santos y 400, y otras 200 que son otras deidades buenas. ¿Y ese uno que...? Es hecho, es el Ewa. Ah, ok. Es hecho el Ewa que él está en el medio porque él no, está en el medio pues porque... Como en la balanza. En la balanza, es bueno, malo. O sea, es como, es lo que más representa al ser humano, porque representa el pecado, o sea, como el, el, el de que uno como ser humano siempre, aunque quieras o no, te va a llevar a un momento en el que vas a pecar, no sé, pero ya uno tiene que empezar a transformar eso, pues llevar un balance en decir, pues no, todo lo que voy a hacer es bueno, porque, 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 porque yo le quiero decir con eso, uno sale al mundo exterior y es demasiado bueno, te quieren hacer menos, te quieren pisotear, o ya miran, ah, pues es, es, es muy pendejo porque la gente a veces confunde lo bueno con lo pendejo y dicen, ah, es muy tonto y te dejan, o sea, te hacen un lado, lo que sea, entonces tienes que hacer una balanza en decir, pues también voy a ser malicioso en, ah, sí, pues se va a hacer esto, pero ya estoy esto, no sé. Como precavido vaya. Sí, pues precavido, o sea, no le estoy diciendo que, que sea bueno ni que sea malo, pues, pero pues llevar un equilibrio, ¿no? Es ese, es lo que representa ese número uno. Ok. Y dentro como de la religión y como de lo que uno le pide a los santos, lo que uno se encomienda, en esta parte de los 200 que no son santos, ¿cómo se les llama? Si no son santos, ¿cómo se les llama? ¿Sí tiene un nombre? Sí tiene nombre, o sea, dice las otras deidades. Ajá. Pues depende, hay, por ejemplo, no es una deidad, pero sí, que es la muerte, no es un santo, pero pues existe, pues. Claro. Está Arun, que es la enfermedad, o sea, son diferentes cosas, pues, por eso no se le llaman deidades o no se le llaman santos, pues son circunstancias que tienen que existir en el mundo, que son malas. Y tiene que haber alguien como representando esa parte, ¿no? Sí, pues, o sea, es una deidad que está representando esa parte. Ok. Y se pueden llegar a, no quiero decir utilizar, se puede llegar a necesitar, vaya, alguna de esas deidades como sí para trabajos malos, o sea, dentro de la religión también existe como esta parte negativa. Pues, no hay mala religión, sino malos religiosos, ya cada quien sabe cómo va a llevar los deidades o los santos que tiene. Yo siempre digo, haces el mal, mal te va, haces el bien, pues a lo mejor no te va a ir de lo mejor, pero vas a empezar a mirar cosas de que dices, bueno, estoy haciendo el bien, con razón se me está dando esto y esto, o sea, pues sin afán de querer chingar a la gente, sin afán de malicia, de querer llevar una, pues llevar la ventaja, ¿no? Ser sobreventajoso en todas las cosas y, pues, hay personas que sí se van por ese lado a decir, ay, voy a hacer brujería para esto, para esto, pero empiezas a mirar y casi nunca terminan bien. Justo, o sea, se puede hacer, justo porque es lo que se regresa, ¿no? Inclusive los que lo hacen y los que lo pagan. Pero era lo que iba a preguntar, o sea, ¿sí existe la brujería dentro de la religión? Sí, no, sí existe, sí existe, pero yo creo que es algo que existe en todas partes, pues hasta la envidia puede llegar a contar como brujería, si se pone a pensar porque... El mal de ojo, todo eso. Sí, no, pues, o sea, yo digo envidia porque ya estás planeando algo, se lo cuentas a alguien y es envidioso, ya te quiere cerrar la puerta y ya es envidia, ya son cosas que... Ya a veces son cosas que hasta uno solo se provoca, pues, por algo más. Pero fíjate, ahorita que Víctor lo mencionó, y digo, contexto, antes del podcast de Padrinito grabamos con Víctor, pero justo menciona que cuando uno trae como esta buena fe y buenas vibras, lo demás como que se repele, pero ¿qué tan fuerte tiene que ser como una energía negativa para que sí llegue a entrar? ¿O qué necesita esa persona para que sí le entre esa envidia, vaya? Pues yo creo que todos somos seres humanos, a todos nos puede llegar a afectar, ya depende uno cómo lo lleve o qué llegues a hacer, o sea, no clavarte en decir, ay, me echaron esto y ya voy a contratar, no, a ver cómo me limpio y ya cómo me curo y si me vuelvo a necesitar, a ver cómo me vuelvo a curar y ya. Eso. O sea, estarte curando y estarte, o sea, limpiando, o sea, no decir, ah, me están echando esto, ahora voy a echar, no, 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 limpiate que los santos solo se encargan, como le digo, el karma, el karma empieza a regresar las cosas. Ya. Ok, Padrinito, me gustaría entender un poco en la línea temporal de la vida del Padrinito, ¿por qué en un inicio cuando empieza como todo este movimiento de la creación de contenido con los toys, ya eras el Padrinito Toys? O sea, ¿desde ese entonces ya eras padrino en la religión? Sí, ya como a los 13, ya tenía hecho santo, ya empezaba a hacer cosas de hocha y empezaba a padrinar gente, pues ya a los 13 años. ¿A los 13? Sí, pues yo, yo ya di cuenta que me fui, pues viví en Mexicali, cierto tiempo, viví en Estados Unidos, fui nacido en el otro lado y, pues, estuve tiempo allá en el otro lado. Eres gabacho, ¿es cierto? Soy gabacho, no tengo papel en mí para, como sea, entropearán, no, no, pero, pues una ventaja, la neta. Y, pues, empecé ahí a, mi sueño era irme a meterme a la high school y después meterme a la army, la verga, o sea, pues, pero, pues, empecé de que empecé a trabajar la religión y yo le daba, empezaba como a dar una tipo, no protección, pero yo empezaba a decirle a las personas que se acercan a ella, porque yo, mis papás se me dio cuenta que tenían la religión, pero no, no la trabajaban para para la demás gente, pues, nomás la tenían como para ellos. ¿Es como la misión de la religión como también expandir ese mensaje? Pues, uno como babalado jura salvar a la tierra, salvar a la humanidad. Ya. También no te puedes comprometer a salvar la humanidad porque el mundo, pues, ya no se puede cambiar, ¿no? Pero, pues, se dice que tú salvando una persona ya estás salvando la humanidad porque estás salvando una persona, pues. Entonces, yo empecé ahí en todo ese movimiento con los plebes porque yo a Marco lo arrimo a la religión y empiezo a grabar con él, empiezo a grabar con él y yo le doy como una pulsera que era de leguá. Yo como no grababa, yo todavía no era babalado en ese tiempo, pues, yo era santero. Pues, el santero se encarga más como del leguá, pues, de hocha. ¿Babalado es como uno abajo del padrino? No, no, babalado es lo mayor que es sacerdote. Pero ya uno como babalado, yo ya no puedo dar collares de santo, yo ya no puedo dar las pulseras de leguá. Yo ya soy como más de, pues, yo ya me rijo con ifá. Ok. Es algo diferente, pero tiene su ciencia, pero es casi lo mismo, pues, porque va de la mano, solamente que una es una rama y la otra es la misma rama, solamente que, pues, ya los santeros y ya babalado ya como que lo han modificado. Pues, ya su, a como le digo, a los seres humanos, pues, ya los seres humanos ya le meten su sazón a todas las cosas. Pero entonces, a padrinas a Marcos, empiezas a hacer contenido ahí con, uy, es que a ti te tocó el chiquete, el vitalías. No, sí, yo soy de lo, de bien viejito, yo creo que Marcos tenía grabando unos cuatro meses en YouTube cuando, cuando me, cuando voy con él y yo estuve viviendo ahí un año con él. Yo según iba tres días para allá, para Culiacán y me quedé la primera vez cuatro meses. Y a mí no regresaba para la casa si yo tenía trece años. Y fue crear contenido todo el tiempo. Pues, así sea cierto, sí, y no tanto, porque no era como que me gustaran a mí mucho hacer videos. Como que, siempre, no sé, siempre como que decía, hay algo, no sé, quisiera algo más. Como que de morrido siempre me gustó cantar. Entonces, grababa videos y sí grababa y me gustaba salir con ellos. Pero, pues, si las personas miran los videos, se mira que estoy bien serio. Porque, pues, no, no sé, no sabía entablar una plática así. Y ahorita que, por ejemplo, estoy en la cantada, ya entablo una plática más a gusto con la cámara, pero porque a lo mejor estoy haciendo lo que me gusta, no sé. Como que cambia también la personalidad de uno cuando empiezas a hacer lo que le gusta a uno. Justo. ¿Y cuándo fue cuando sentiste esa comodidad? ¿Ya ahora sí empezando tu proyecto musical? Sí, sí, cuando empecé a cantar. De ahí fue una comodidad, a lo mejor también, pues, no tanto así de paz, pero también como que, también a lo mejor económica. Como que sí, de YouTube sí, 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 sí va bien. Pero era un, como estaba más morro, como que era más de que todo lo que agarraba me lo quería, me lo gastaba, pues, en todo. Ya. En cualquier cosa, pum, y tas, y tas, y gastaba, y gastaba. Y como que cuando, cuando me metí, como era dinero, pues sí, dinero no, pero me metí a la cantada y miré que era mucho más. Como que dije, no, no, no me puedo, aquí sí no me puedo apendejar porque me voy, pues. Pues fue lo que pensé yo. Y ya fue como que empecé a sentir una comodidad más. Empecé con la, después de los collares. Yo creo que después, es que sí, después de los collares como que cambió muchas cosas, pues, ya la raza también me empezó a mirar más como cantante que como YouTuber, pues. Pero es que, ¿sabes? Déjame decirte que El Chamán, por lo menos en Guadalajara, guau, eh. Sí, no más que me bajaron de la rolita esa, pues. ¿Cómo? Sí, me bajaron de la rolita esa. Porque, no sé si he mirado ahí que Aldo, pues, ha comentado de que, que, pues, en unos podcasts, no sé ni qué comentó, es que la neta no miré, pero me dijeron que había dicho algo de que yo le mandé como una demanda, pero, pues, realmente no es como que yo directamente, yo estoy en una empresa, pues, que se llama Interscope Records, y, pues, tú no le pagas a un artista, la empresa tiene, tiene sus abogados, y le mandaron la nada. O sea, ¿tú estás firmado en Interscope? En Interscope Records. Ah, verga, viejo. Sí, no está bien pegado, la neta. Sí, obvio. Está chingón, la neta, se han portado machín. Y, tú estás firmado ahí, pues, ya tienen sus abogados y le mandaron algo porque él no había pagado nada de regalías de esa canción, pues. Y, en un principio, bueno, no me entra en detalle, solamente, pues, se le dijo que tenía que pagar y ya, él me bajó y ya. Pero, entonces, ¿se quedó una versión del solo? Sí, ya se quedó la versión del solo, pues, hay otra versión que es con Legión RG y yo y el solo, que somos solos, nomás nosotros, pero es en estudio, la otra había sido en vivo. Era la primera vez que grababa yo una canción y era en vivo. Y, aparte, en frente de cámaras, pues, estaba más nervioso que nada, pues. Era la primera vez que cantaba, era la primera vez que grababa un video en vivo, cantando, y era la primera vez que me aprendí una canción porque, pues, no había pantalla. No, no, era un show-show, pero, pues, como que dije, no, pues, cállate para adelante. Estaba haciendo un frillazo, era en Puerto Peñasco, era en tiempo de frío. A la verga, dije, no, pues, cállate, ya había hecho todo el show-show porque yo le dije al Aldo, hey, aquí está Legión, hay que jalarnos para acá y vamos a grabar el video ya. Pero, entonces, tú también, o sea, aparte de la música, también apadrinaste a Aldo. Sí, en su principio también. Ok. En su, ya ahorita no todo bien, pero, no sé, pues, ya también como que cada persona trae su moto y, pues, si él trae su moto y siente que se, pues, trae su movimiento, pues, se lee para adelante. Es que, ¿sabes? Yo lo que había escuchado es que, según en vez de que las cosas se hayan hecho de que un contrato, un abogado, no sé qué, que tú fuiste el que mencionó en un podcast, pero no sé qué, ¿sabes? O sea, que según fue lo que detonó todo de que, en vez de que todo fuera como profesional, que se fueron como a la difamación. Pues, es que, de cuenta que me manda el contrato para la canción para que salga y cuando me mandó el contrato para la canción, según nada más era para que, pues, saliera la canción y ya cuando yo lo iba a firmar, decía que yo ya era artista de su empresa, que yo ya iba a... O sea, como firmando parte para... Firmando con su empresa, pues, y, pues, no. Pues, yo, pues, la verdad, no sé si estuve bien o estuve mal, pero, pues, yo miré por lo mío y dije, no, pues, no, o sea, cómo me está mandando algo así. No digo que él esté bien, esté mal, sus razones tendrá porque lo habrá hecho él así, pero, pues, yo miré por lo mío y dije, no, pues, no, esto no está bien y, pues, no firme nada. Y fue donde él dice que, pues, me bajó porque, pues, como no había firmado nada, se tiene que pagar una parte porque, pues, sí se usó mi imagen, pero, pues, ya no quiere pagar lo que realmente era, pero, pues, no, ya, ya lo único que quería era ya que me sacaron. Ya uno hasta sabe que ese dinero ni lo va a disfrutar. Sí, no, no, es que yo, por ejemplo, yo lo único que dije, no, ya bájeme, si ya ni me quieren pagar, ya, o sea, no hay pedo, ya, o sea, como ya los abogados se pusieron, pues, ya tiene que pagar una parte, pero yo le dije, ya lo que quiero es que me bajen de la canción, ya no quiero tener más problemas, no quiero que la gente luego me recuerde por una canción, yo quiero ser alguien que deje muchas canciones buenas. Yo sé que una canción no me va a definir como artista, pues. Sí. Pero es que, guau, sacas el chamán y enseguidita sacas los collares. Pues, fue como un año de diferencia. Ah, ok. ¿Y en ese año qué sucede? Pues, ¿qué pasó eso? Yo ya no quise grabar, yo ya no quería cantar. Ah. Dije, ah, no, no me gusta. ¿Quiste empezando ya con eso? Sí, pues, dije, no, ya no quiero. O sea, entonces, todo esto que me estás contando es de un inicio de tu carrera, no es reciente. Pues, tengo que, póngale que a los 15, a los 16 firmé, porque a los 15 salió la del chamán y yo ahorita ya casi se me vence el contrato. Bueno, pues, ya voy para cuando, dos años, sí, para dos años, ya voy a cumplir 18, pero sí, es que me, no sé, como que, como siempre he sido bien aventado, desde el principio me empecé a mirar todas las cosas, pero porque yo quería aprender, pues, yo dije, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para esto? O sea, también, también sí, yo era, pues, un poco el de las ideas de que le decía, hey, vamos a hacer esto y esto, y yo ya no quise grabar canciones, y me, me, me habla Óscar, hey, vamos a grabar esta canción, Simón, pues, vamos a echarla, voy al estudio, y estaba cumpliendo yo 16 años, estaba, tenía, era, era 9 de agosto, estaba cumpliendo los 16, y a los 16 yo estaba grabando la canción de Los Collares, y yo, yo soy el bueno con el Pantera, porque yo se la enseñé a varias personas, y, y, pues, me dijeron de que, pues, sí, estaba chila, pero, pues, de que, pues, una otra cosa me dijeron, no, que Simón, pero a ver, ¿qué otra rolita? Y yo le dije, no, esa, esa es la que me gusta a mí. Y estaba, estaba en la casa, y como le digo, yo, yo me dedicaba más a hacer cosas de la religión, pero yo estaba en la casa, estaba haciendo cosas de la religión, estaba grabando videos, estaba subiendo esto, que lo otro, y me, era 9, era 9 de agosto, y le digo, no, voy a ir al estudio, y me dicen, oye, pero, pues, tu cumpleaños, no, pues, sí, pero voy al estudio volada, y ya regreso, ah, no, pues, está bien, y eran como las, las 10, y dije, pues, ¿qué me tardaría una hora? Pues, nada, pues, se fueron como las 12, una, y ahí, pues, me pasé. O sea, ahí te tocó festejar tu cumpleaños. Ahí me tocó festejarme con la de Los Collares, y ya despuesito sale la de Los Collares, y como a los 3 meses me firman, pues, o sea, no le digo que todo fue muy rápido, pues, todo fue. En Interscope. En Interscope, sí, o sea, fue muy rapidísimo todo el movimiento, pues, pero, pues, estaba cumpliendo 16. Deja tú de rápido, a muy temprana edad. Sí, no, pues, pues, no sé, pues, la neta, gracias a la gente. Sí, igual. Ya también no me puedo poner a decir, no, pues, por uno también, porque, pues, sí, pero, pues, también yo estaba aprendiendo, estoy aprendiendo, y siento que ha sido más que nada la gente, pues, no sé si porque le ha agarrado carisma a uno, o por otra razón. Sí, claro, ¿en qué momento de tu carrera es cuando sentiste esta conformidad de decir, me gusta este sonido, me gusta este estilo? Porque, digo, lo que me refiero con la edad es que la voz también cambia. Sí, sí, sí. Y si escuchamos El Chamán, si te escuchas bien diferente, si escuchamos Los Collares, inclusive también, pero, ¿en qué momento dijiste me gusta mi voz, me siento conforme con todo? Hay que darle por esta línea. Sí, pues, yo creo que siempre me ha sentido gusto porque La Plagada me ha mirado como un artista que ha sido versátil, de que he cantado con banda, que fue la del Chamán, fue con Correos Tumbados, pum, con la de qué lo que que fue de Mbou también, o sea, como que La Plagada no me ha catalogado un solo género, pero yo creo que empezó apenas ahorita, que ahorita ya he empezado a meterle machine production a las rolas, pues ya ahorita ya me he enciclado a eso, pues, a decir de que se puede hacer esto, esto y esto, mucho mejor, pues, como empezar a mejorar más. Ya. O sea, si no tiene mucho, tiene como unos siete meses que empecé a hacer el álbum, más o menos, y como que me ha enseñado mucho, pues, decir, como no lo he sacado y he intentado mejorarlo mucho, como que he ido aprendiendo a decir, ah, mejor ahora lo voy a hacer así, ahora acá, sí. Tiene poquito, ¿no? Creo que tiene mucho. Qué chido. Que siempre existe como esta constante evolución. Oye, a ver, esta pregunta no se la hice a Víctor, te la voy a hacer a ti. ¿Cómo se conocieron, güey? O sea, yo empecé a ver que de la nada empezó como una amistad, como no un grupo, pero ya que el Kevin, que el Padrinito, que el Víctor, y empezó así, y empezó esta unión, y empezaron a crear entre ustedes, que el Octavio también. Sí. ¿Cómo es que nace como esta nueva oleada o esta nueva generación de amigos y artistas? Pues yo creo que fue cuando yo vine a un evento de Spotify en Ciudad de México. Estábamos aquí de Bosca, nada. Estábamos toda la plebada, estábamos ahí. Fue el de como noviembre. Sí, mon. El que acaba de pasar. No, no, anterior. Todavía más anterior a eso. Sí, sí, sí. O sea, el del año pasado. Sí, mon, del año pasado. Danny Flow, la de acá. Ajá, ajá. Creo que ahí nos saludamos en ese evento también, que estaba el Víctor Cibria. Toda la plebada. Sí, estaba el Víctor, estaba la edición especial, ¿no? Estaban varios ahí, chinanos, de marca registrada. Estaba la plebada, estaba ahí. Y me acuerdo que ahí no fue Víctor, porque Víctor todavía no, no, creo que no sé si había sacado música o no me acuerdo. Creo que para esas fechas, ¿eh? Apenas ya empezó a sacar música. Porque sacó en noviembre Hong Kong, y en noviembre fue la fiesta. Sí, mon, sí. Creo que apenas tenía como unas tres semanas que había salido Hong Kong. Ya. Y, pues, estábamos ahí, y dijo, dijeron la plebada, no, quedámonos de after y quedámonos de after. Ah, cierro. Nos fuimos de after, y ahí en el after fue que conocí a Víctor, y ahí me enseñó la canción. Estábamos en, estábamos en una esquina, yo y él, estábamos así en la ventana, y me dice, oye, capitán, tengo una rolita bien perro, y me enseña la de qué es lo que es. Y cuando la escucho, porque me dice, mira el pedazo de los toys. Ah, no, está bien perro, yo me quiero montar a esa canción. Y yo le dije, no, Simón. Y ya seguimos la fiesta, agarramos números, empezamos a cotorrear, y ya despuesito como que, pues, todo se ha dado así. Él graba la canción con Kevin Moreno, bueno, la graba primero con Víctor Rivera, con Kevin Moreno. Ya me la había enseñado a mí, pero, pues, yo no había mandado voz, no había mandado nada. O sea, yo le había dicho que Simón, pero, pues, no se había como completado nada. Cuando yo la escucho que se monta, me da cuenta que yo le dije, oye, no me ha mandado la parte mía, hay que hacerle... Un espacio. Hay que hacerle un espacio. Y me dice, eh, capitán, pues, hay que ver. Y, bueno, pues, fíjate, vamos a grabar esa. Simón, grabamos esa. Me pasa la maqueta. Y ya en la maqueta empiezo yo también a componerle. Y la sacamos, y, pues, ya todo se dio de que, pues, ahí la plebada nos empezó como que a reconocer que estábamos yo, el Kevin, el Víctor Rivera. Y yo llevaba el video a Octavio Cuadras porque yo con él iba sacando la canción de Belicontento, que salió después de la de Blin Blin. Y, o sea, como que, pues, sí, yo me llevaba con todos y también como que, pues, siempre, pues, hay que llevarnos todos. Sí, pero a ver, antes de continuar con esto, justo lo acabas de mencionar. O sea, ¿en qué momento de tu vida es cuando empiezas a relacionarte con todos los plebes de la artisteada? O sea, ¿sí fue antes de la música, de que tú hicieras música, de que ya en cuanto empezaste ya tenías varios camaradas ahí metidos? Pues, es que siempre, como que siempre me han gustado, me conocía a quién, a... A Fidel. A Fidel, Simón, a Fidel. También eres su padrino. Simón, a Luis R. Es que yo empecé como a ver, yo iba para el otro lado y había cuenta que andaba como staff de ellos. Como quien dice, pues, no staff porque no andabas haciendo cosas, descargando cosas y la verga, ¿no? Pero, pues, ahí... Andaba de compañía. Sí, pues, andaba de compañía y grababa videos ahí y andaba ahí potorreando, pero no iba a staff, pero a veces, o sea, sí me tiraron a una feria, pues, y yo contento, pues, y ya me regresaba para Culiacán. Y yo, ya de cuenta que me regresaba para Culiacán y como le digo, ah, no, pues, esa feria, pues, se iba. Y ya otra vez iba con ellos y, pues, ahí estaba, ahí estaba. Y, ¿sabe qué punto? También ahorita me acuerdo mucho, que ahorita que dijo eso. Hace poquito fui a presentarme a unos lugares donde cuando yo, cuando Luis R. ya iba más o menos, empezó a presentarse. Fidel se empezó a presentar y dije, verga, me estoy presentando a unos lugares donde yo no pensaba y que ya andaba antes, pero yo nunca dije, ahí voy a andar cantando yo. Pues, o sea, yo voy a estar cantando. Y no, o sea, la neta, nunca fue como que yo me lo imaginara. Y ya empecé a, o sea, he empezado a cantar en lugares donde empezaron a cantar los plebes y, pues, digo, verga, pues, está perro. O sea, como que si te cambia la perspectiva, es decir, a de estar aquí viendo el show, a estar tú dando un show. Deja tú, o sea, de decir yo también pude. Sí, afirma, ¿no? Pues, sí, pues, que toda la pleba puede, yo siento que toda la pleba puede. O sea, ya depende nomás de tu dedicación, tu disciplina y de creértela, pues. Y también de decir, a veces no tiene una disciplina, es decir, pues, de todos modos, ya la cagué, pues, ahora a ver qué hago. ¿Con qué lo soluciono? Sí, solucionar, pues, porque hay mucha gente que también dice, oye, esa persona es bien disciplinada, pero, pues, le va bien. Sí, pues, es disciplinada, pero siempre está buscando una solución, una solución, una solución. Bueno, pues, lo que... Sí, sí, claro. Acorde a esto, a lo que me has platicado, quiero saber cuál es tu perspectiva de vida, como tu filosofía de vida, ad hoc a lo que estás viviendo y a lo de la religión. O sea, para ti, ¿qué rige como todo lo que es la vida del padrenito Toys? O sea, tanto la misión, la visión, ¿qué hay como más allá, pues, del panorama? Pues, yo creo que... Pues, me he rigido por esa frase que dice que es del tamaño del sacrificio y la recompensa, pues, de que, es decir, pues, hay personas que se chingan mucho y nunca, nunca logran nada, pues, o sea, o sea, no es que nunca logren nada, pero... Pero... Se chingan tanto y se van en un viaje de decir, no me funcionó lo que quería y se chingan tanto en algo que no les gusta, pues, o sea, si te vas a chingar en algo... Chíngale bien y disfrútalo. Sí, chíngalo bien y que sea en algo que te guste y vas a ver que se te va a dar. ¿Sabes? Hay una frase, no recuerdo muy bien cómo es, pero es tipo de que no importa que trabajes mucho, con que aprendas a trabajarlo. Sí, sí. Pueden ser bien poquitas horas y no cumplí una jornada y lograste más que los que sí cumplieron una jornada porque fuiste inteligente. Sí, porque tiene que ver muchas cosas, pero no más es trabajar, 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 o sea, también tienes que buscarle la manera de decir, bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo lo voy a hacer acá? Claro. Del tamaño del sacrificio es la recompensa y no se va más que nada en decir de que, ay, sí me voy a sacrificar para tener una recompensa. No, no, no. Sacrificarse en aprender, sacrificarse a veces en... en no estar en un cumpleaños tuyo, como le digo, pues estar en mi cumpleaños y estar grabando una canción. O sea, también tomar decisiones que no todo mundo toma esas decisiones. No sé, pues... Es como perderle el miedo a lo desconocido, vaya. Sí. Como dicen, ¿no?, que el bosque oscuro, que es como la Tierra, ¿no?, que estamos en la galaxia, pero es un bosque oscuro, o sea, pues también adentrarse a todo lo demás. O sea, todas las personas que han sido importantes se han arriesgado. O sea, la neta, o sea, el que no ha arriesgado no llega a ser nada. Pero el riesgo a qué lo... como que lo asocias, como a la casualidad, el destino... Es que el riesgo también a salir de la perspectiva que miras. Como tener muchas perspectivas. Ese es el riesgo. Aprendes de muchas perspectivas. O sea, tomas esta perspectiva, miraste que no te funcionó, que no te dé miedo cambiar en un instante. Que no te dé miedo hacer esto en un instante. Es lo que... Mucha gente, como le digo, se cierra una cosa y se va a esa perspectiva y siente que esa perspectiva es el entorno que vive, pues... Él ya vive en esa perspectiva. Él ya, como dicen, ya crea esa realidad y ya no va a salir de esa perspectiva nunca. Sí puedes salir, pero, pues... Tienes que ser así, pues, o querer salir. Es cuando te conviertes en un terco, ¿no? Sí, ándele. Cuando te conviertes en un terco. Yo creo que cuando ya empieces a hacerte más mayor, yo pienso. Pero, pues, ni al caso. Yo también he conocido jóvenes que parece que no, que no. Y viceversa. También yo he conocido gente adulta que bien relax. Ah, sí, ¿no? Bien relax y experimentan a todo lo que sea. Sí, claro. Padrinito, te tengo una pregunta acerca de una persona. Que la mencionaste en los collares. El Padrino Leo. ¿El Padrino Leo? Sí. O sea, yo una vez vi una foto porque dije, ¿se sabe quién es el Padrino Leo? Y sí, hay fotos con él, con Maidon, contigo. Pero, realmente, o sea, ¿qué papel, qué rol tiene el Padrino Leo por lo menos contigo? O sea, si hay como ahí alguna asociación. No, pues, realmente, esa canción me la mandó Jai y la había escribido él. O sea, no, no, realmente no supe cómo se relacionó ahí. Pero, o sea, quedaba con todo, pues, y se metió, pues, y quedó bien chingón por la rolita ahí. Creo que esta canción fue como la nueva con Pabladi, pero ahora Padrino Leo, ¿sabes? Ay, a ver, qué perra comparación, la neta. Así que chingón. Oye, me gustaría hacerte una pregunta, retomando lo de la religión, lo que nos puedas contar, digo, no, no, no tiene que ser todo. Pero, platícanos sobre los sacrificios que existen en la religión y ya, sacrificios físicos. Porque sí se ve de qué gallinas hay sin cabeza. Y también, ¿qué representa cada cosa y para qué es, vaya? Pues, yo pienso que... Todos los, fue los sacrificios. Pues, sí, hay veces que se sacrifican animales, ¿no? O sea, pero son animales que también son como de, ¿cómo se le llama? Jardines, unos que son muy reproductivos al pollo. Sí, es como de consumo propio. De consumo propio, o sea, son... ¿Cuántos pollos no se matan por personas que se lo comen? Pues, o sea, son muchísimos. Uno se lo está dando al santo. Y casi, casi la gran mayoría de veces, como en Cuba, en Cuba existe mucho el hambre. O sea, ellos en Cuba hacen una ceremonia de eso. Y cuando se lo acaban de dar al santo, lo primero que hacen, se lo comen. O sea... Ah, ok. No es como que vayan y lo tiran. O sea, aquí en México sí se usa mucho de que uno va y lo retira a un lugar. Porque, pues, aquí, gracias a Dios, hay una estabilidad un poco más mejor económica que a Cuba, ¿no? En Cuba, pues, se lo comen y ya es como que algo normal. O sea, ya es algo que... Lo aprovechan, vaya. Sí, lo aprovechan. O sea, no todo el mundo lo hace, pero la gran mayoría lo va a hacer. O sea, si tú vas para Cuba y miras que dan un chivo o lo que sea, se lo van a comer. No lo van a dejar ahí, pues... ¿Y no es como contraproducente el que lo ofreces y luego te lo comes? Depende. Si te limpias con él, sí. O sea, si te limpias con él, por eso es que se va y se retira. ¿El que te limpias qué es? ¿De que te llenas de sangre? No, no, no te llenas de sangre, pero en limpiarte se llama sarayeye. O sea, agarrar el pollo y decirte unas cosas que se hacen ahí. Unos rezos, unas cosas, y es diferente. Si tú nomás le sacrificas al santo, tú se le estás dando por una razón. Y ese animal se tiene que hacer una ceremonia. Se le prepara al santo y ya después de que se le prepara al santo, ya se lo puedes comer tú. ¿Pero se le ofrece como para pedir algo o como agradecimiento? ¿O puede ser de ambas? Como sea. O sea, es que depende de la consulta, depende del ITAC. O sea, depende de muchas cosas, no nomás es por una sola razón. Oye, ¿y a ti te ha tocado ir a Cuba? El año pasado ya fui como unas 10 veces. ¿A poco? Y antes he pasado otras 5. ¿Y cómo es vivir la religión en Cuba? O sea, súper de cerca. No, pues que allá. Porque creo que vi unas fotos de que estabas hasta vestido. Sí, no, pues que allá la mata, pues, es en África, ¿no? Donde empezó todo, pero del IFA que practico yo, que es el criollo, es la mata, pues. ¿Puedes explicarnos eso del criollo? Porque justo lo había leído y me llamó la atención. Es que existen los tipos de IFA, el IFA criollo y el IFA, el ACESE. Creo que se llama, que es como el nigeriano. Muchas personas, como los que llegaron, los sincretizaron, como lo que le digo de sincretización, de que el criollo, de que el santoñoatocha, que el lehuá. Y en África, pues, ya usan las enseñanzas que tienen de muchas personas de tiempo atrás, pues. O sea, de las enseñanzas de, pues, de los ancestros que les quedaron ahí, pues. Y a Cuba llegaron muchos, muchos anteros, muchos babalados. O sea, llegó como muchas variedades y se hizo una sola. O sea, pues, como que le digo, un Mustang del más perro, pues sí, está bien perro. Y si tú a un Mustang le pones programa, le pones filtro, no sé. O sea, a lo mejor está mal compararlo con algo así la religión, pero yo lo trato de decir así para que las personas... Entendible, claro. Ajá, para que las personas entiendan, pero tú le pones un filtro, le metes programa. No es que vaya a jalar más, pero tampoco está mal que tú le estés haciendo cambios a algo, pues. Tienes que hacer cambios en algo coherente, pues. ¿Qué es coherente? En decir que la religión criolla funciona tanto como la religión de la otra cosa. Funcionan igual. ¿Por qué existe tanto acercamiento entre el narcotráfico y la religión? O sea, ¿qué sucede ahí para que sea como lo de ahí vaya? ¿Sabes el por qué? No, pues en la religión hay políticos, en la religión hay cantantes, en la religión hay de todo. Pues en la cristiana también hay mafiosos, como hay cantantes. O sea, como les digo, no influye la religión para el tipo de persona que tú vayas a ser. O sea, tus creencias no te imponen el tipo de persona que vayas a ser. Yo he conocido gente que le reza cosas que no todo el mundo acepta y no son malas personas. Pues a eso no te define a ti como ser humano tu religión. Claro. Fíjate, me llama mucho la atención porque hace un par de semanas, creo que ya meses, fuimos a Tepito. No está tocado ir. Simón. Con mi compa Yulay una vez me tocó meterme ahí. Simón. Viejo, está bélico ahí el rollo. Está bien, perro, no meterse ahí. Grabamos un, o sea, ya no fue vlog, ya fue un documental en el que literal conocemos la perspectiva desde lo de la santa muerte. Simón. Y lo del angelito negro, que es el demonio. Sí, sí. El encontrar ahí esa similitud, y ellos sí me explicaron que sí en esa religión se podría decir, en esa creencia del satanismo, sí existe mucha persona que tuvo una vida dura o que tiene una vida dura y que... Pues que a lo mejor son personas que se animan a hacer cosas que no todo el mundo, y por eso es que como la religión, Yoruba es una religión que no todo el mundo pues le da miedo a veces porque se van a que es del diablo o lo que sea, pues no se animan a hacerlo. Pero es que creo que el miedo viene desde la malinformación, ¿no? La ignorancia, el que no conocen bien. Sí, no, yo no tengo nada en contra de la gente, o sea, pero como dice usted, hay gente que... Yo he conocido gente que le reza la santa muerte y no son malas personas, pues, y todo bien, pues. He conocido gente que le reza el diablo y también todo bien, o sea, no son malas personas, pero yo también he conocido gente que no cree en nada y son bien malas personas, pues, o sea, ya no sé, ya depende yo creo de la crianza de uno, ya depende de la cultura de uno, ya depende de muchas cosas, ¿no? A lo mejor la crianza de los papás yo pienso que debe ser ahí. Claro, desde la infancia. Sí, desde la infancia, pues, porque la infancia es lo que influye, yo creo, que a toda tu vida. Justo lo que te define. Sí. Oye, y para este punto, el que seas padrino, el que te hayas convertido de padrino de muchos artistas, ¿qué viene después del que los apadrinos, o sea, no sé, en la religión católica de que cada domingo, pues, tu domingo hay una felicidad? Ajá, no, no, no. Acá, ¿cómo funciona, a ver? No, no, en él, no, no, hombre, ojalá, no la plebada que me llegara mi dominguito, no, en él. No, o sea... O simplemente como la padrinada es como incluirlo, o sea... No, pues, que una padrinada, tú cuando eres ahijada de una persona, es como ante los ojos de Dios, entre los ojos de los santos, es como un hijo tuyo, pues, o sea, tienes que tenerle respeto, o sea, pues, por ejemplo, uno como padrino no se puede meter con una hijada, una hijada no se puede meter con un padrino. Ah, ¿de verdad? ¿Existen también esos códigos? Sí, pues, es como se llama, insisto, religioso, pues, ante los ojos de Dios. ¿Cómo si fueran hermanos? Sí, como si, no, como si fueran padre e hijo. Ah, sí. Ante los ojos de Dios, pues, ante los ojos de Olofín, que es nuestro Dios. Entonces, imagínese qué tanto influye un padrino que todo lo que te define como religioso te lo define tu padrino. ¿Por qué? Porque tú tienes que elegir un padrino que vaya a tu afinidad, un padrino con el que tú te sientas a gusto, un padrino con el que tú digas, pues, no se estoy resolviendo, o sea, tiene todo que ver a cómo va a influir a todo eso, pues, o sea, cómo vas a llevar todo, toda tu religión, cómo la vas a, como lo que hizo usted, cómo, si es, si es fulanito de tal, o sea, si es cantante, si es político, lo que sea, tiene que ver mucho también a lo mejor en el padrino también, porque... Ok. Pues, no sé, yo siempre he hecho las cosas como que sin malicia. O sea, tiene que haber alguien relacionado a lo que también tú haces, vaya. Pues, no sé, pues, yo pienso, pues, yo pienso que sí, porque, pues, a mí me tocó eso, yo me relacioné con cantantes, no sé, pues, me gustó ese lado, a lo mejor yo por eso lo veo de ese lado, pues, va a llegar otra persona que lo va a mirar de un lado totalmente diferente, ¿no? Pero yo lo miro por ese lado porque a mí como que, pues, me llevó hacia allá, ¿no? Como que yo empecé y nunca fue como que yo le dije, oigan, yo quiero grabar un dueto. O sea, ya ahorita, ya, como ya hemos empezado, pues, ya son otras cosas, ¿no? Ya son otras... No es como lo mismo a... Son otras propuestas. Sí, pues, no es como lo mismo a decir, pues, decirle a una persona, eh, voy a grabar un... No sé cómo dice usted, llevar algo de ventaja, pues, decir, ay, te voy a padrinar por grabar una canción. Pues, no, nunca lo hice así. Y nunca lo he hecho así, nunca, nunca, nunca. Por lo mismo de que como yo no era cantante, nunca lo hice así. Yo después de que empecé a padrinar a cantantes, o sea, yo ya no hice eso. Y ya hasta la fecha, la neta, sí, sí, pero, o sea, trato también de... Ahorita en la fecha que estoy, mi papá, pues, es el que más se dedica a la religión. Pues, yo también trato de dedicarme a la religión, pero, pues, trato de enfocarme también en lo mío. Que, pues, es la música y la religión, pues, ya con los ahijados que tengo, pues, ya. O sea, también tampoco no decir, ah, pues, el que mucho abarca, poco prieta también. Pues, o sea, como dice usted, si es una responsabilidad de ahijado padrino, pues, no puede darle esa a cualquier persona, a cualquier... Pues, es algo que es fuerte. O sea, hay que atenderlos, vaya. Sí, no, no, no atenderlos, pues, pero, pues, en qué ámbito se lo digo. Por ejemplo, un padrino, por ejemplo, que te toque un mal padrino, ya te toque una mala experiencia. Uy, suele pasar bien seguido, ¿no? Por culpa de los malos religiosos, que muchas personas se pierden, muchas personas que tenían algo bueno. O sea, van por otro lado. Y por un decir ahí, ¿qué suele pasar? Porque yo conozco gente fuera del ámbito musical que también está en esa religión. Y les ha tocado eso, entonces, de que no, que tengo que cambiar de padrino y que viajaran a no sé dónde. Pero cuando pasa eso, ¿cómo se rompe como ese lazo que existió con un padrino para entrar a otro nuevo? Pues, depende de las ceremonias que te haya hecho, yo creo. Pero, pues, uno cuando, pues, el padrino te sigue dando la bendición hasta después de muerto. O sea, pues, es algo que no se quebra, la neta. Por eso tienen que saber uno seleccionar machín. No puede andar uno diciendo, ah, este va a ser mi padrino y después otro este mi padrino. Porque estás dándole cabida a mucha gente también a tu vida. Pues, sí me explico. O sea, también no puedes decir, tu esencia sagrada también tiene que cuidar uno de lo suyo. Pues, no puede darle confianza a uno a todo mundo de lo tuyo, pues. Fíjate, ahorita que dijiste eso de que la esencia sagrada, diste justo en el clavo y creo que en general en la vida, ¿no? Hay veces que también uno tiene que ser, no mamón, pero sí selectivo en cuestión de decir, sí veo que existe una buena conexión. Sí, sí, sí. Veo que fluye algo bien. No, pues que la intuición, es la intuición. O sea, también hay veces que la intuición salva. Hay veces que el no llevarte con una persona o el no de este te iba a perjudicar también, pues. Yo pienso, o sea, y también yo creo que también la esencia también es sagrada. Porque eso lo digo, porque también el que imita fracasa, pues. Tienes que tener como que tu propia luz, tus propias ideas. Te puedes basar de la demás gente y del círculo social en el que estás, pero, pues, al fin y al cabo, nadie te va a venir a decir, ah, mira, te voy a ir a regalar esta idea que se me acaba de ocurrir. No, pues, no. Tienes que también ponerte las pilas uno. Ya. ¿En la religión existe la ley de atracción? Sí, sí, sí existe. Sí, yo también, sí, pues, sí creo en la ley de atracción. Pues, no sé, pues, yo de morrío siempre decía que iba a cantar. O sea, pues, no sé por qué. O sea, y también siempre, o sea, no decía que iba a cantar, pero yo sí decía que siempre iba, que yo quería ser una persona que me conociera a la gente. Yo quería ser beisbolista también. Y lo intentaste, ¿no? Pues, sí intenté ser beisbolista, pero empezó la pandemia, me puse a hacer video y, pues, ya. O sea, me fui al otro lado. Y a lo mejor el beisbol me llevó a esa ambición de decir, ay, yo quiero ser famoso, yo quiero ser famoso. Y empezó a pasar lo otro. Y cuando empecé a mirar la fama por los videos, dije, no, pues, ahí te guacho, pues. Viejo, la pandemia a todos nos cambió. Yo iba para dentista y veanme aquí. La pandemia. No, pues, yo creo que yo sigo en la escuela, pues, en línea, pues, y todo eso. Ah, ¿la sigues estudiando? Sí, en línea, la sigues estudiando. ¿En qué vas, en qué vas? Ya, en tercero de prepa, pero ya acabé, creo que este año, la verga. No sé, no sé, no sé. Si crees que la universidad, pues, no. Ya. Ya no creo meterme, pero, pues, ya. Mínimo, mínimo tener la prepa. Sí, pues, mínimo tener la prepa, pero, o sea, yo creo que todavía siguiera estudiando ahí en el decir de que fuera a la escuela, pues, de que estuviera ahí y no sé cómo ni cómo fuera, la neta. No, fuera otra persona totalmente diferente. Sí. Ok. A base de la pregunta que hice de que si existe la ley de atracción, como a los ojos de la religión, ¿sí existe como todo esto de la energía de que, o esto ya pertenece como a otra cosa? O sea, pues, sí, pero, ¿cómo le digo? O sea, uno como ley de atracción yo lo miro y como trato de los que sean religiosos, pienso yo que es. Es, por ejemplo, tú puedes pedir de que, ay, que me caiga esto, que me pase esto, que esto, que felicidad. No, pero, pues, también la ley de atracción es, ¿tú cómo tienes tu casa? ¿La tienes toda sucia? O sea, pongas a pensar en el decir, tú tienes la casa limpia, un decidir, tienes tu cuarto limpio, tienes tus cosas limpias, tienes tus cosas en un ambiente en el que quieres más de decir, ay, bueno, ya me gusta esta pared, ahora quiero tener más para poder tener esta pared. Nos vamos a ir como más, Di, pero estás como en una energía. Sí. En una sintonía todo parejo. Sí, pues, de querer. Entonces, todo lo que llega, llega en esa sintonía. Sí, pues, quieres, está una pared chila, ahora quiero otra pared más chilosa. Y esa como que es la ley de atracción de decir, es como decir, hay dos personas, ¿no? Una quiero que llueve y la otra persona como, lo miré una vez, la neta, lo miré en, no me acuerdo si en una frase, pues, pero hay dos personas que va a llover, ¿no? Y una persona dice, ah, quiero que llueva y le pide a Dios. Y la otra persona le pide a Dios que llueva y empieza a acabar, en la playa empieza a acabar una cosa, empieza a poner una, un paraguas. Una sombrilla. Una sombrilla para no mojarse. Y la otra persona nomás está pidiendo y del lado de acá empieza a llover. Porque la otra persona también, no nomás dijo, ay, quiero que pase esto. Se preparó para cuando fuera a pasar. Porque pueden, como, por eso le pasa a muchos artistas que los olvida la persona. Porque ya sacaron una canción bien perrona, pero ya no tenían preparado los otros tres meses. Pues, aquí tienes que tener mínimo adelantado unos cuatro, cinco, seis meses más. Y yo estoy hablando al nivel que estoy yo. Yo me imagino que al nivel más grande, pues, es otro cotorreo, ¿no? ¿Y usted cómo va? ¿Ha estado trabajando ahí? No, sí, la neta, sí. No, tengo varias rolitas grabadas. La neta, sí, tengo a varios productores que están trabajando en hacerme máster de tantas rolitas que tengo. A ver, yo quiero que nos adelante algo. Pues, hoy acaba de salir la de dos para dos. El día de hoy, acaba de hacer una rolita con Oscar Ortiz. Fue el remix, ¿no? Sí, mon, el remix. Se vieron una rolita. La neta, ¿ubicas al productor, el que la hizo? Sí, mon, sí, pues, sí. Mira, un saludo para el uno. Guau, qué rolota, ¿eh? La neta está pegada la rolita. Cabe bien pasada la lanza. Se viene una rolita, un santal, se llama, se viene... Es que estoy preparando el EP y estoy preparando un álbum también. Ah, ok. Está ahí un movimiento, pero todavía no se ha concretado. Pues, es que, como le digo, me he ido a perfeccionar y a perfeccionar y a perfeccionar. Pero, pues, a lo mejor antes de acabar el año, yo creo que sí sale. Si Dios quiere, ¿no? A lo mejor y... Sí, sí, sí. ¿Quién sabe? Pero yo pienso que sí. A ver, te quiero hacer una pregunta similar a la de la energía, pero ¿tú qué perspectiva tienes acerca del ego? Hay quienes dicen que existe el ego bueno, el ego sano, el ego malo, pero en general el ego, ¿qué es para ti? Yo creo que el ego a veces evita cosas. Como que a veces también tener ego como que te evita, pues, que no sé, como que te pueden bajar la autoestima. No sé, por algo estás teniendo ego, tú estás sintiendo que no, no te estás, no te está... Por ejemplo, hay muchas personas de que han hecho lo que sea por ego y te das cuenta y dices, bueno, si no hubieran tenido ese ego, no hubieran hecho eso. Claro. O sea, no puedes decirte nomás de que el ego es bueno, es malo, o sea, también si te pones a pensar si la persona esa no hubiera tenido ese ego, no hubiera logrado lo que logró, porque no hubiera sido de decir, yo importo, yo soy especial, no sé, lo que sea, porque ante los ojos de todo mundo, o sea, alrededor, uno pues sí, o sea, pues, empiezas a lograr cosas y pues las cosas que empiezas a demostrar se empiezan a demostrar con hechos, ¿no? No con palabras. Pero en el ámbito, o sea, que está uno, o sea, pues sí, puede ser, te sentirte especial, pero no todo el mundo te va a mirar especial. Lo importante aquí es creérselo, pues si no todo el mundo, pues yo me la creo, y tanto que te la crees, la ley de atracción, como le digo, o sea, también tú empiezas a llamar, empiezas a concretar cosas, empiezas a lograr esto, empiezas a hacer esto y el otro, porque pues también te la empiezas a creer, pues, no creértela además, ni tampoco creértela mucho, o sea, ni tampoco creértela poco. Lo que es, dicen por ahí. O sea, como lo que le digo, un balance entre lo bueno y lo malo, porque pues el ego, la neta, pues, o sea, es algo negativo, pero tiene que estar ahí también. Claro, claro, parte de... Uy, padrinito, me gustaría extenderme más, pero ya sabe, ya sabe, me llegaron tarde, ¿eh? La plebada llegó bien tarde. Estaba echando un taco yo. Sí, tenemos que decir, Víctor fue el que llegó tarde, entonces empezamos tarde, pero, compa padrinito, me gustaría cerrar, como parte de León, un consejo para todos esos plebes, eso que tienen que llegar a hacer para lograr cualquier sueño, fuera de la música y en general. Nunca subestimarte, nunca subestimarte en ningún ámbito, en decir, voy a ser mesero, voy a ser el mejor mesero, voy a ser limpiador de vidrios, de lo que sea, voy a ser el mejor. O sea, nunca subestimarte en decir, no, yo no puedo hacer esto porque lo voy a hacer mal, ¿no? No, pues trátalo de hacer. Nadie nació aprendiendo nada y los que son natos tuvieron que aprender de todos modos también. O sea, de todo lo que tiene que aprender. A perfeccionarse. Tiene que perfeccionarse a uno. Yo creo que no se tiene que subestimar a uno porque si te subestima, ya tronó, pues, si tú no crees en ti, ¿quién va a creer en ti? Primero tienes que creer tú en ti para que la demás gente empiece a creer en ti. Eso. Esa es compa padrinito. Pues bueno, plebes, esto fue un episodio más abstractamente. Compa padrinito, de verdad, mil gracias. Y tenemos, de una de las que quiero cerrar, una segunda parte más detallada, más amplia y más, más en confianza. Porque ya nos había tocado coincidir varias veces, ya nos escribimos y qué chingón que se había concretado. Pero sí dice que andaba pisteando, ¿no? ¿Cómo? Sí dice que andaba pisteando. Sí. Sí, andamos pisteando esas veces, ¿no? A la de Spotify. Pues las dos veces, ¿no? Uh, sí, 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 sí. Bueno, yo no, pero pues miré que toda la plebada estaba pisteando. Es parte de, y es lo que tiene Ciudad de México. Uno, por más que diga, no quiero fiesta, no quiero fiesta, las mejores conexiones salen en las fiestas. Oiga, pues que mira todas las plebadas del movimiento ahí, pues ni modo que no se le dé ganas de tomar a uno y esté escuchando en vivo toda la rolita. Ah, güey. Afirma. Pues bueno, plebes, yo soy Julio Orozco, él fue el padrinito Toy, y nos vemos en un siguiente episodio. Chao. Quedó, viejo, quedó chingón, ¿eh? Envergíza, ¿no? Ah, güey.